Señores, soy gran arte y voy a todo lado Son mi gran amor, no sé cómo explicarlo Este sentimiento me tiene atrapado Aunque nadie lo entienda, vamos descontrolado La 14 te alienta, aunque ganes o pierdas No me importa un carajo, siempre te vamos a seguir Pasan los años y voy alentando Yo soy de Lanús, el capo del sur manda en todo lado Granada, yo te amo, los jugadores pongan más huevos Hoy hay que ganar para festejar y salir primero Es lo que más quiero, ser campeón es de nuevo Ser campeón es de nuevo Señores, soy gran arte y voy a todo lado Son mi gran amor, no sé cómo explicarlo Este sentimiento me tiene atrapado Aunque nadie lo entienda, vamos descontrolado La 14 te alienta, aunque ganes o pierdas No me importa un carajo, siempre te vamos a seguir Pasan los años y voy alentando Yo soy de Lanús, el capo del sur manda en todo lado Granada, yo te amo, los jugadores pongan más huevos Hoy hay que ganar para festejar y salir primero Es lo que más quiero, ser campeón es de nuevo Ser campeón es de nuevo